Plantas. Son geniales. Y no lo digo yo, lo dice mi abuela. Y lo dicen todos los artistas del Art Nouveau. El final del siglo XIX fue conocido en Europa como la Belle Époque, un periodo de prosperidad, paz y extensión colonial inusitado en la historia del continente, especialmente en Francia. Entre 1890 y 1912, la sociedad y la cultura popular se obsesionaron con el lujo, la moda, los cafés y los bistrós, cabarets y salones de música, decoraciones, inventos y nuevos medios de transporte. La sexualidad empezaba a liberarse y había revoluciones en el arte y literatura. Había guerras entre imperios, pero ninguna en casa. Y a pesar de las brutales desigualdades sociales y el presentimiento de la decadencia, el ambiente para las clases media y alta era de optimismo. De un brillante futuro marcado por el progreso. Menciono todo esto para que entiendan el ambiente vibrante en el que nació el Art Nouveau. Uno de sus primeros proponentes fue el francés Eugène Viollet-Leduc, un arquitecto francés que restauró numerosos castillos y monumentos medievales, como la Catedral de Notre-Dame. Las restauraciones de Viollet-Leduc fueron controversiales, por desapegarse al arte académico dominante y experimentar con un estilo neogótico, de formas alargadas, sinuosas y puntiagudas. Pero su búsqueda de una nueva arquitectura, que utilizara las nuevas técnicas y materiales, incorporando lo mejor del pasado y del presente, influyó a básicamente toda la arquitectura moderna. El movimiento Arts and Crafts en Inglaterra fue un precursor inmediato del Art Nouveau. William Morris fue uno de los artistas pioneros de esta tendencia, creando tapices, diseños y ornamentos que se hicieron tremendamente populares entre la burguesía de la época. Por otro lado, al igual que nuestros amigos los impresionistas, el arte japonés fue una enorme influencia para los post-impresionistas y los artistas del Art Nouveau. La impresión de color de revistas de arte y decoración fue un gran impulso para que esas influencias llegaran a todo tipo de artistas, y estos pudieran mostrar sus obras a un público más amplio. El Art Nouveau tenía varios principios, principalmente, la función debe definir la forma, crear una sensación de dinamismo y movimiento, el uso de tecnologías y materiales modernos, la lógica de la naturaleza debe ser usada para la arquitectura, y abolir la distinción entre las bellas artes y las artes decorativas. Estas dos últimas fueron las más importantes. Los objetos del Art Nouveau son suntuosos, imitando plantas, enredaderas, árboles, flores, pariposas, plumas. Todo es curvo, sensual, sinuoso, asimétrico, tanto en la arquitectura como en el diseño industrial y el diseño gráfico. La exageración del barroco y el rococó vuelven en la arquitectura y decoración de interiores. Se usan grandes áreas de color plano y contrastado, en parte debido a las limitaciones de la imprenta a color, y composiciones con geometría clara, inspirándose en el arte medieval, el simbolismo y los pre-rafaelitas. Las mujeres son el sujeto dominante de la pintura del Art Nouveau, gráciles, delingadas, decadentes, fatales. Ellas dominan el mundo del final del siglo. La jerarquía que divide las bellas artes y la decoración desaparece. Hoy apreciaremos el arte. Esto es arte. ¡Aprécienlo! Los objetos de uso cotidiano se vuelven medios de expresión artística, desde sillas hasta estaciones de metro, desde lámparas hasta teléfonos, desde un pequeño cenicero hasta una magnífica escalera. Y qué decir de la publicidad, los pósters y las portadas de libros y revistas, que por un corto tiempo fueron las expresiones artísticas más bellas del mundo. Todo busca la maximización de la belleza en lo cotidiano. Incluso la pintura se vuelve decoración y no tiene nada de malo. En palabras del pintor Maurice Denis, la elección de sujetos o de escena no es importante. Es mediante el valor de los tonos, las superficies de color y la armonía de líneas que pueda alcanzar el espíritu y despertar las emociones. El contenido del cuadro da igual mientras se vea chévere, guay, cool, bacano, mientras sea hermoso. Es, como diría Oscar Wilde, el arte por el arte. El estilo se expandió por Bruselas y París gracias a arquitectos como Víctor Horta y Héctor Guimard. Horta diseñó varios hoteles y casas en Bruselas e influenció a Guimard, que diseñó el Castel Beranger y las entradas originales del Metro de París. La Exposición Universal de Barcelona en 1888 había popularizado el estilo, pero fue la exposición de 1900 en París la que marcó el punto álgido del Art Nouveau. Los pabellones de toda Europa fueron un delirio de creatividad, mostrando cómo la decoración de un cuarto podía ser parte de las bellas artes. El estilo floreció en toda Europa bajo distintos nombres, como en Holanda, Gran Bretaña, Alemania, Austria-Hungría, Serbia, Italia, Rusia, Estados Unidos, México, Argentina, Portugal y por supuesto España, donde trabajó mi poderosísimo Antoni Gaudí. Como las flores, todo movimiento bello termina por marchitarse. El Art Nouveau empezó a decaer alrededor de la década de 1910, siendo percibido como excesivo y decadente. La Primera Guerra Mundial fue otro clavo en su tumba. Este evento rompió tanto la psique europea por sus horrores y extrema violencia industrializada, que a un estilo tan puramente estético y centrado en la naturaleza, no tenía modo de sobrevivir. Sin embargo, el Art Nouveau no se extinguió del todo. En los años 60 y 70, las pinturas de grandes artistas como Gustave Klimt y Alphonse Mouja fueron la inspiración para el estilo floreado y sensual de la contracultura psicodélica y hipo. Pero sobre todo, fue una de las grandes inspiraciones para un estilo que nació inmediatamente después, el Art Deco, que tomó el uso de la geometría, el amor por el lujo, el trato de los objetos cotidianos como obras de arte y las influencias orientales y extranjeras y lo cristalizó para una sociedad más cínica, más cubista y más industrializada. Pero, ese es un tema para otro video. En lo personal, hoy día ha hecho en falta un estilo así. Un arte que busque la belleza en lo que usamos todos los días. Creo que la vida sería más llevadera, más interesante, si nuestras calles, nuestros muebles y nuestros baños se vieran así. ¿Conocías el Art Nouveau? Déjame tu comentario aquí abajo. No te olvides de suscribirte y darle like para más videos como este.